Muy buenas a todos chicos y bueno, Iván Rakitic sigue encima de la mesa de muchos clubes de Europa para el mercado de invierno. Sabemos que no cuenta con minutos en el Barcelona, por lo cual siguen sonando dos clubes con mucha fuerza. Juventus e Inter de Milán. ¿A cuál irá? ¡Vamos a ello! Bien, pues como sabemos, Iván Rakitic está teniendo menos protagonismo este año en el Barcelona que otros años. Otros años que era indiscutible, que era titular, que parecía una vaca sagrada. Pues este año Valverde ha decidido que no cuenta con él y no está contando con él, porque no tiene minutos prácticamente. Juega algún partido de suplente, 15 minutos, 20 como mucho y ya está. Rakitic ha pasado de ser un futbolista muy importante a un futbolista que no está jugando nada y que no es importante para el club. Es así. Yo pienso que Rakitic tenía que haber salido en verano antes de tenerlo en esta situación. Yo fui el primero que dije, Iván Rakitic hay que venderlo, hay que darle salida. Es momento de que, oye, ha dado muchísimo al club. Yo le tengo de verdad mucho aprecio, le agradezco todo lo que nos ha dado, pero es verdad que con la edad que tiene, rendimiento, etc., pues era el momento perfecto para venderlo en verano. Esto, ¿qué hizo el Barcelona? Pues de evaluarlo un poco. Lo que han hecho es que pierda un poco de caché, pierda un poco también de precio y ahora sí, el Barça lo quiere vender en enero, pero ¿a qué precio? Va a ser mucho más bajo que en verano porque no está jugando, no tiene ritmo y hombre, se hace un poco más mayor, por lo cual el Barça y su estrategia fue un poco mala. Si el Barça no pensaba contar con él, tenían que haberlo vendido o hacerlo mejor las cosas para que Rakitic hubiese dicho, oye, pues sí, me voy, porque Rakitic, también hay que decirlo, no se quería ir y puso muchos impedimentos para irse en verano y ahora es lo que pasa, que no cuenta con minutos, etc., etc. Pues bien, hay dos clubes que lo quieren, uno el Inter de Milán y el otro la Juventus de Turín. Rakitic lo que quiere es opciones de ganar la Champions, quiere un club que tenga opciones de conseguir la máxima competición. Bueno, entre Inter y Juventus, tiene más opciones la Juventus, tiene mejor equipo, etc., etc., pero el Inter también está jugando muy bien, es un equipo que está siendo muy sólido, que está bien trabajado, que Conte es un gran técnico, por lo cual vamos a ver qué pasa. Por lo menos, Iván Rakitic en la Juventus no sería titular o lo tendría mucho más difícil, hay más competencia, y en el Inter seguramente sí, porque hay menos competencia, buscan más un centrocampista y ahí podría ser más importante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué hace Rakitic y cuál es la oferta tanto de Juventus como de Inter. También dicen que el Inter quiere a Arturo Vidal, aunque el director deportivo dijo que con un chileno era suficiente. Un comentario un poco raro, que alguien diga que con un chileno es suficiente, comentario, a mí me parece, no sé, como una falta de respeto también, ¿no? Con un chileno es suficiente, como, no sé, un comentario raro, aunque dicen que el Inter todavía quiere a Arturo Vidal, porque Conte es muy de Arturo Vidal y lo quiere sí o sí, pero me extraña que el Barça deje escapar a Arturo Vidal en enero, me extrañaría mucho. Pero Rakitic sí, ¿cuál es su precio? Pues bueno, si en verano andaba en torno a unos 40 millones el precio de Rakitic, ahora mismo yo pienso que el precio de Rakitic habría bajado considerablemente y considero que 30 millones. 30 millones sería el precio que pienso que el Barça podría sacar por Rakitic. Más que eso, me extraña, es muy bueno, es un gran futbolista, tiene caché, pero lógicamente si no está contando con minutos, etc., pues eso baja las prestaciones. Así que vamos a ver el Barça si es capaz de venderlo en enero. Yo pienso que es lo mejor para todos, lo mejor para el Barcelona, para ganar dinero y también lo mejor para el futbolista, que tampoco se merece estar en esa situación de no jugar nada. Una cosa es que yo piense que el Barça deba venderlo y que deba salir ya Rakitic y otra que esté en esta situación. Creo que no se lo merece por todo lo que le ha dado al club, por lo cual lo mejor para ambas partes es que Rakitic busque una salida en enero. Yo si voy a ser Rakitic, pues hombre, como digo, la Juventus ahora mismo tiene mejor proyecto, es mejor equipo, seguramente tenga más opciones de ganar la Champions, pero va a contar con menos minutos, porque el centro del campo de la Juventus está bastante completo. Es así. Sí. Entonces, los minutos se reparten más. Y en el Inter yo pienso que sería titular indiscutible. Entonces, si quiere jugar más, Inter. Si quiere más opciones de más títulos, Juventus. Aunque, repito, el Inter está haciendo las cosas muy bien y quién sabe lo que puede conseguir este Inter de Conte. Pero bueno, esa sería la información. Rakitic seguramente salga en enero. Inter o Juventus, ¿a qué equipo pensáis que se va a ir? ¿Cuál pensáis que es la mejor opción para Rakitic? ¿Crees que el Barça lo debería vender y por cuánto dinero? ¿Cómo lo veis vosotros? Dejarme todos los comentarios, por supuesto, ya sabéis, dejarme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete!